Bien, conmigo se encuentra Liborio Miranda, secretario del Congreso General Nave Buglé y campesino. Vamos a estar hablando sobre diferentes temas, principalmente de lo que atañe a la comarca Nave Buglé. La pregunta, Liborio, es en torno a toda esta situación que está pasando con los productores. Yo quiero preguntarle, ¿hay el gobierno cumplido con la comarca? Muy buenos días a la gente de NEC TV, compañeros periodistas, muy buenos días a todo Panamá, a las comunidades indígenas Nave Buglé. Un año que termina en conflicto, en mentira, cuatro años que nos han llevado en carrito, en pocas palabras, como hablan los panameños, nos han llevado en el carrito nosotros en las canovas, con cuentecitos, con figuritas por acá, comisiones por acá, dilataciones por acá. Y así nos ha llevado del gobierno a nosotros. Esa es la historia verdadera de Panamá. Y lamentablemente lo que está pasando con los productores. Y yo quiero hacer un enfasis sobre el tema de los productores, porque casi el 86% de la mano de obra que trabaja con los productores, ya sea en Volcán, Boquete, en el área de Barú, en Cerro Punta, en la Zafra, de la Caña, la mayoría de los que trabajan ahí son indígenas, en Nave Buglé, de la comarca. Y las etiquetas pueden ser de las empresas y de los dueños de distintas zafras, pero las manos de obra son indígenas. Y vemos al gobierno panameño que se ha dedicado desde que comenzó con una promesa de campaña que iba a solventar a los productores. Y nos hemos dado cuenta de que todo lo que ha hecho el gobierno es pura cosa para llevarlo, nos ha engañado a todos, pues, a todos. Todos hemos sido víctimas del gobierno nacional y los que votaron por él. Porque en lo que le dieron esa voluntad a él, están pagando las consecuencias hoy. De lo que está pasando ahorita mismo, y con referencia a los productores, nosotros estamos solidarios. Más que eso, parecemos que estuviéramos como divididos de partes también. Porque, por otro lado, hay un problema en el hospital, por otro lado hay un problema en otras esferas nacionales, pero también los productores tenemos otro problema. Pero necesitamos la unidad de todos los pueblos, porque si no defendemos nuestra casa, si no defendemos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra agricultura, lo que nosotros producimos, si no lo defendemos, si no defendemos a Panamá, vamos a ser el inclinio de nuestro propio país. Y ustedes también están preocupados por el reciente pacto global migratorio firmado por Panamá. ¿Por qué ustedes se preocupan? Son opciones que hace el gobierno arbitrariamente, sin consulta. Yo creo que la constitución, como está, está mal hecha. Nosotros necesitamos una constituyente, verdaderamente una constituyente originaria, que quede abolido todas estas cosas chanchurros que hay desde la Asamblea, desde la Corte Suprema, desde el Ejecutivo, que hacen las cosas arbitrariamente sin consulta al pueblo panameño, sin consulta al pueblo indígena en Panamá. Hay siete pueblos indígenas en Panamá y no se les ha consultado nada. Casualmente, el recién acuerdo Panamá-China, acuerdo Panamá-China, es sobre el tema que ya supuestamente estoy escuchando, que ya está en la cuarta ronda del Tratado de Libre Comercio con Panamá-China. En las negociaciones. De negociaciones. Yo creo que una quinta se va a hacer en China y ya sea un sector para tocar algunos puntos, para discutir algunos puntos. El pedacito está más el tema de que la consulta. Aquí hay que entender que no todo está escrito en piedra, pero también somos una sociedad. El artículo 2 de la Constitución Política dice que el poder emana del pueblo. Entonces, aquí parece que nosotros no tenemos derecho, no tenemos opinión y aquí el gobierno puede irse mañana a otros países y traer y firmar acuerdos y entregar al país y aquí no pasa nada. Entonces, la reacción de la sociedad civil y de las organizaciones sociales debe ser tener una posición frente a lo que está pasando ahorita mismo. Oye, estas torres que van a estar pasando por las comarcas, ¿cuántas son de la hidroeléctrica? Mira, ese otro tema también muy controversia en la comarca de Novebule porque casualmente escuché hace una semana atrás al señor Gilberto Ferrare hablar que ya estamos en la estapa final de ya tener control totalmente de la cuarta línea eléctrica que pasaría por el corazón de la comarca. Son varias torres las que se van a construir. Son casi 300 torres que se van a pasar por la comarca de Novebule. Pero el problema está, es que no hay consulta, no se está respetando la ley de la comarca de Novebule, no se está haciendo el protocolo como se debe ser. El otro también, la ley de consulta previa que se firmó, fue firmada en el 2016, no se está poniendo de acuerdo. Y aparte de eso, que hay arbitrariedad también de ETSA, de no cumplir algunos estándares e instrumentos internacionales sobre el tema de los pueblos indígenas. O sea, hay un número de cosas en mal manejo de parte tanto de ETSA y tanto del Ejecutivo Nacional. Lo estamos viendo con el acuerdo de Panamá-China, que nosotros no estamos involucrados en eso, pero yo sé que el China no viene a construir cosas pequeñas, viene a construir cosas grandes. Y eso nos recuerda mucho a nosotros sobre el tema de la minería, de la comarca. Y nosotros nos mantenemos alerta, las comarcas, las dirigencias, nos mantenemos en alerta. Frente a nosotros, vamos a defender lo de nosotros. Y para finalizar, Liborio, ¿ustedes van a participar de la Jornada Mundial de la Juventud? Mira, es un tema del Papa, la llegada del Papa. Lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto también en Colombia, lo hemos visto en otros países. La dinámica que utilizan los pueblos indígenas al recibimiento del Papa. Yo tengo entendido que no va a estar un perdón. Eso debe llegar en América, decir, aquí pedimos perdón y ya. Yo creo que el perdón tiene que ser acompañado por otra cosa, de resarcir, de presionar a los estados, de represionar también a los gobiernos, que tiene una política de terrorismo contra los pueblos, de exclusión, de discriminación, de sectarismo contra los pueblos, aislamiento contra los pueblos indígenas. Yo creo que el Papa no tiene que venir con esa palabra de decir perdóname, porque nosotros fuimos parte de todos los holocaustos que se dio hace más de 526 años aquí, en América Latina, en Abiyayala, ¿no? En este continente que se llamaba Abiyayala. Entonces, el Papa tiene que venir con otra cosa, con otro tipo de perdón. Un perdón, pero con otra manera de decirle al Estado, ven acá, hay que atender a los pueblos, hay que respetarles los derechos de los pueblos indígenas, hay que sumarlos a la integración, a la participación, ¿ya? O sea, darle esa oportunidad a los pueblos indígenas, no solamente en cada 5 años en las elecciones, sino que los pueblos indígenas también tenemos capacidad para administrar las instituciones, justicia, y ser parte de todo lo que pasa a nivel en la contienda nacional. Liborio Miranda, esta mañana con nosotros hablando sobre la situación que pasa en la comarca Nave Buglé. Baja 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 B